Hola, bienvenidos al Mundo de Regina. Estamos con Juan Pablo Bonilla, director de marketing de Sisley, quien nos va a hablar del nuevo lanzamiento de Sisley, que se llama Radiance Anti-Dark Spot Zero. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Luisa, qué gusto, ¿vienes tú? Mucho gusto, y qué maravilla ver tu piel. Qué bonita piel tienes y quiero que nos digas de todos tus secretos, por lo pronto háblanos si utilizas este producto. Claro, claro, es brand new, saliendo del mercado, apenas salió en este mes, pero ha sido un éxito, la gente está hablando mucho del producto. ¿Por qué? Porque es un suelo muy completo, pertenece a la gama Sisley Integral, donde trabaja los tres tipos de envejecimiento, que es el genético, el ambiental y el relacionado con el estilo de vida. Si yo les preguntara cuál es el más importante o cuál es el responsable de nuestro envejecimiento, yo estoy seguro que la gran mayoría diría el genético, y no es, tiene buena genética, por eso no envejece tanto. Pues, vieran que no, realmente los más importantes son el ambiental y el estilo de vida, porque esos son los que de verdad nos desgastan la piel, son los que debemos de trabajar más. Y esta gama Sisley Integral va a trabajar de esa manera, para que aunque nos desvelemos, o no comamos bien, o no hagamos ejercicio, no llevemos un estilo de vida saludable, lo que va a hacer toda esta gama Sisley Integral es cargar la pila, para que tenga la energía suficiente de la piel para hacer todas sus funciones. En este suelo, lo que vamos a tratar es la luminosidad y las manchas, ¿no? Yo siempre he querido saber, ¿de dónde viene esa luminosidad de la piel? ¿Será una crema? ¿Será un reflejo de la luz? ¿Será que, no sé, hay gente que está más glowy que otra? Explíquenos para entender un poquito. Muy buen punto, Luisa, porque mucha gente piensa que la luz la producimos, ¿no? La produce nuestra piel. No. La luz simplemente es un reflejo. La luz que recibimos del exterior la reflejamos, pero obviamente que nuestra piel está en las condiciones óptimas de reflejarla, ¿no? Es como un cristal. Si un cristal está sucio, opaco, no va a reflejar la luz, no va a entrar la luz. Lo mismo pasa en la piel. Entonces, este suelo va a trabajar de cuatro formas, de cuatro acciones. La primera, vamos a trabajar con la melanina, para que no sigamos manchándonos, ¿no? O esas manchas que tenemos no se sigan intensificando. Yo tengo una experiencia con las manchas, perdón, Ana, que te interrumpa, y desde que empecé a usar los productos de así que me diste una cremita especial para las manchas, me ayudó muchísimo y ya no me pasa. Pero yo tenía ciertas manchas y se me estaban blanqueando. Llegaba yo a la playa y ¡pum! Él, o sea, bajándome del avión, sin asolearme, con sombrero, con lente, con filtro solar, ya las tenía activadas otra vez. Explícanos por qué pasas. Claro, porque las manchas también tienen memoria, ¿no? Vienen del melanocito, que el melanocito es el que activa o suelta la melanina, sube a la superficie de la piel y mancha, ¿no? Es un mecanismo de defensa que se está protegiendo de las agresiones del suelo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con el suelo es, de alguna forma, inhibir o disminuir, es decir, el melanocito. Oye, duérmete, ¿no? Ya no sigas aventando esa cantidad de melanina para que no siga manchando la piel, que ahí está la innovación en el suelo. La segunda parte, vamos a trabajar con la hemoglobina. ¿Le suena algo, la hemoglobina? La hemoglobina, a mí me suena a, cuídate que tus números estén altos, que no tengas anemia, análisis de sangre. Totalmente, estamos hablando de la sangre. Justamente, lo que va a hacer este suelo es oxígenar, para que la piel se vea, justamente, ese tono rosadito, no que se ve oxigenada, y eso lo vamos a lograr con el suelo, porque cuando una piel no está oxigenada, o no tiene una buena circulación, es cuando se ve opaca, cuando se ve gris, ¿no? Como bien dicen, manchita. Sí, la piel de la gente que es muy fumadora, se ve manchita, se ve completamente entre gris, moradona. Exactamente, ¿por qué? Porque no está oxigenada. Entonces, este suelo va a activar esa oxigenación, para que la piel vuelva a tener ese tono rosado. Aunque fuma este activa. Digo, va a trabajar en eso, pero pues bueno, es como el dicho, ¿no? El que peca y ve ese pata, ¿no? Pero bueno, el chiste es que también hay que dejarlo fumar, y hay que dejar los malos hábitos. Y como tercer elemento que es muy importante, es el colágeno, ¿no? Porque la gente diga, oye, el colágeno, ¿qué tiene que ver con la luminosidad, con la luz? Tiene un papel bien importante. Les voy a dar un ejemplo un poco burdo, pero imagínense una discobol, ¿no? Como tiene estos pequeños fragmentos de cristal, y cuando pasa la luz, se empieza a difuminar, pero de forma muy dispersa, ¿no? No es pareja. Lo mismo pasa con la piel, cuando no tiene buen colágeno, pues bueno, pierde, se vuelve plácida, se arruga, y entonces la luz es dispersa. Pero en cambio, si la piel tiene una buena producción de colágeno, y está densa, va a reflejar la luz de manera pareja. Porque está pareja. Exactamente, está lisa. Entonces lo que vamos a hacer es esta discobol, bueno, pues la vamos a alisar, ¿no? Para que refleje de manera uniforme. Ahora, dime, dime. No, dime una cosa, ¿este tiene efecto tensor? Sí, al momento que estamos trabajando fibras de colágeno, estamos densificando la piel. Porque todas queremos tener, todas y todos queremos que un suero tenga el efecto tensor, porque independientemente de todos los otros beneficios, la piel densa es una piel joven. Claro, claro, claro que sí. Porque evita muerto, ¿no? Digo, previene la enfermedad. Exactamente. Y algo increíble de este suero, es que ahora que les a ver colágeno, no tiene colágeno. El colágeno lo vamos a producir nosotros. Tiene un ingrediente que va a hacer que produzca nuestra piel el colágeno, pero no lo va a recibir del suero. O sea, pone a trabajar tu piel. Exactamente. La vamos a volver a poner a trabajar y hacer la tarea que la piel tiene que hacer. Eso está buenísimo porque entonces trabajando se mantiene joven. Exactamente. Se mantiene activa. No la duermes como a la mancha, sino que la pones a trabajar y entonces está haciendo ejercicio. Exactamente. Como la gente que lleva toda su vida haciendo ejercicio y cuando llega una edad madura que tiene un cuerpazo, pues es porque siempre estuvo trabajando su cuerpo. Total. Y lo mismo pasa con la piel. Hay que seguir trabajando y que la piel siga produciendo estos niveles de colágeno o elastina para que siempre sea una piel joven. Me encanta. ¿Y cuál es la otra? Porque nos dijiste que cuatro, bueno, aquí son muy importantes. Exactamente. Los tres que les hablé trabajamos a nivel profundo de la piel. Ok. Pero el cuarto trabajamos a nivel superficial. Vamos a trabajar con hidratación. Este suero también hidrata. Y vamos a trabajar también la textura de la piel. Entonces vamos a tener una piel más lisa, más hidratada. Entonces la luz viene de adentro hacia afuera. Vamos a reflejar la luz de manera pareja y súper rápido. Quisiera que nos expliques porque si me encanta cómo te dicen, te enseñan a que con una sola aplicación, con un solo pom, te lo pones en las manos. ¿Cómo activas tú con tus manos el producto? Eso es muy importante para saberlo usar correctamente. Claro. Es muy buena pregunta porque también es importante la forma en que nos aplicamos el producto. Este suero es día y noche. Y con una simple dosificación, esa dosificación que tenemos en la mano, es la que nos debe alcanzar en todo el rostro. Con uno solo. Con uno solo. Y lo que tenemos que hacer es aplicarlo, le hacemos una, dos y lo aplicamos de esta manera, ¿no? Y ya después lo extendemos. Y lo extendemos con estos movimientos, ¿no? Hacia arriba. Hacia arriba. Incluso también con pequeños pellizcos para activar o despertar la piel. Entonces ya se va a estimular y va a estar receptiva al producto para que funcione mucho mejor. Es bien importante hacer estos movimientos. Es un par padre que nos diga también en el cuello y en la frente. En el cuello y en la frente, todo en completo. Me encanta cómo abarcan todo, desde cómo ponértelo, cómo sacarlo, la cantidad perfecta, no tenemos que estar haciendo así, no se desperdicia. Exacto. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo pueden encontrar en cualquier counter de Sisley, en tiendas departamentales como Palacio Hierro, Liverpool o Ultrafam. Y también en nuestra página web, en el link de Sisley. Exactamente. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias y gracias por darnos a conocer esta maravilla. Con mucho gusto, Luisa. Mil gracias. Hasta luego. Bye.